Tintiririririn, tiriririn, tintiriririn, vela caminar y correr al baño, es Sofía Isabel. Sofía Isabel, ¿qué estás tramando, Sofía Isabel? Ve esa cara, ve esa cara. Algo está pensando la pequeña Sofía Isabel. Pero bueno, ¿qué onda Gremlins? ¡Au! Me pegué en el codo. ¡Au! ¿Qué onda Gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Sims 4, Reto Not So Berry. Y en donde nos quedamos, le dimos un makeover a Sofía Isabel y también decoramos su cuarto. Pero como bien saben, no me terminaba de gustar el cuarto. Entonces lo que hice, lo que hice fue que compré un par de expansiones y encontré más cositas. Entonces decidí redecorar el cuarto y déjenme y les muestro cómo quedó el nuevo cuartito. Se me hace que se ve bastante bien, ¿eh? Me gusta bastante. Ve nomás. ¡Ve nomás! ¡Vámonos! ¿A poco no se ve genial? ¡Ve cochita! ¡Me encanta este peluche! ¡Está súper cochitas! ¡Me encanta, me encanta el nuevo cuarto! Se me hace que se ve súper genial. También otra cosa que hice fue que cambié los rasgos de la casa. Entonces ahorita agregué este de aquí que te permite subir de nivel más rápido en, ¿cómo se llama? En la travesura. Este te ayuda para que tus hijos tengan buenas calificaciones en la escuela. Y este te ayuda para que subas la habilidad de lógica más rápidamente. Por cierto, ando enferma. Entonces, sí. Bueno, no ando enferma, enferma, sino que me duele bastante la garganta. Ando así con tes y con pastillitas y así. Pero si entonces mi voz suena medio rara es porque no me siento muy bien que digamos. Pero bueno, en fin. Este modifique los rasgos de la casa. También modifique o redecore el cuarto de Sofía. Y ya. Y hay un vaso, un vaso con agua aquí. ¿Qué onda con eso? Ok. Este, muy bien. Alicia, necesito que le enseñes a Sofía cómo hacer del baño. Deja eso de allá. ¿Y qué está pasando acá? Hablar con Sofía. Ok, pues voy a hablar con Sofía. ¡Aja, baraja! ¿Y tú cómo? ¿Cómo es que estás acá otra vez? ¿Quién te puso ahí? A ver, espérate. Ok, ¿por qué? ¿Y por qué estás enojada, mujer, niña? ¿Qué te pasa? Ah, tienes un chorro de sueño cosita. Este, pero no, 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 no te enojes. Tengo que regañarla. Tengo que regañarla, ¿verdad? Más opciones. Toddler. Ahí está. Parenting. Ok, vamos a enseñarla. Vamos a enseñarla. Que no se debe de portar mal. Ok, hay que disciplinarla. Disciplinarla. Ahí está. ¡Ándale! Dile que no se enoje y que no haga berrinches. No haga berrinches, señorita Sofía Isabel. No hagas berrinches. Ándale, llévatela al baño. Alicia, llévatela al baño. Alicia tiene que hacer del baño. Ándale, llévatela al baño. Ándale. Véngase, mi niña hermosa. Véngase, mi niña. Akira, qué bueno que estás aquí, Akira, porque tenemos que enseñarla a hacer del baño. Ándale. Ok, muy bien. Entonces, lo primero que vas a hacer es que te vas a sentar ahí. Muy bien. Sí, siéntete muy bien. Perfecto. Genial. Ok, y como bien saben, hay que contarle la historia de la pipí y la popó. Ok, la pipí hace pling, pling, y la popó hace plop, plop. ¿Se acuerdan de esa historia con el mero mero? No sé si se acuerdan. Fue así un chorro, pero un chorro. Pero si hay un librito, este que... Este es un libro en la vida real, por cierto. Hay un librito que es para ayudarte a entrenar o a enseñar a los bebés a usar el baño. Y parte de la historia es que te cuenta el sonido de qué es lo que hace la pipí y la popó. Entonces, por eso, cada vez que le enseño a los niños en los Sims a hacer pipí y popó, cuento la historia del pling, pling y el plop, plop. Sí. Ok, en fin. El momento se ha acabado, el momento se ha acabado. Ok, Akira, tienes que irte a dormir, compadre. Ok, bueno, vete a dormir, vete a dormir por acá. Ahí está, perfecto. ¡Me encanta el cuarto! ¡Se ve genial! ¡Se ve genial! ¡Me encantó! Ok, muy bien. ¿Cómo va aquí la pequeña Sofía Isabel? ¿Cómo vas, mi amor? Ándale, vamos, vamos, tú puedes, mi amor, tú puedes, vamos. ¡Epa, epa! Acabo de ver un pedillo por ahí. ¿Se echó un pedillo? ¿Ya está haciendo del baño? ¡Eh! Aprendió a hacer del baño, cochita. Muy bien. Ok, ahora... Ups, tuvo un accidente en mi vida, pobrecita. Ok, Alicia, necesito que la lleves a dormir. Deja de, deja de estar enojada, niña. ¡Sofía Isabel, te comportas en este preciso momento! Este, llévala que se vaya a dormir. Ok. ¿Qué anda? ¡Ay, pobre niña, anda bien traumada! Necesita azúcar, no te voy a... ¡Ah! No es que necesite azúcar, es que comió demasiado azúcar porque comió pastel antes de dormirse la niña. Bueno, esa fue mi culpa, esa fue mi culpa. Va, discúlpame, discúlpame y necesita divertirse. ¡Alicia! O sea, Alicia, híjole. Alicia, por favor, llévatela a dormir. Llévatela a la cama, cosita mi vida. Tiene cama, este es su camita, mira. Esta es una cama para niños, ve, mira. Ah, night night, ándale, night night. ¿Quiere dormir? ¿Quiere dormir? ¿La niña quiere dormir? Alicia, llévatela. Alicia, me vas a volver loca, Alicia. Ok, primero que nada, vamos a guardar el pastel antes de que se eche a perder. Y Alicia, ¿por qué no estás haciendo cosas, mujer? Necesito que te lleves a la niña. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo, no entiendo qué pasa. A ver, tú llévatela a la cama. Ándale. Ve por tu niña y hazla que se vaya a dormir. Ay, ahora, Alicia, ¿quieres hacer eso? No, hombre, ya que Akira se despertó. ¿Te la bañas? ¿Te la bañas? Akira, por favor, tú eres el buen padre aquí. Alicia, como que nomás no. No, Akira, por favor, llévate a la niña. Akira, llévate a la niña. Tiene que irse a dormir. ¿Se la van a llevar? ¿Más opciones? Ah, no, mira, ahí está, ahí está, ahí está. No, 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 llévatela a dormir, a dormir, a dormir. Gracias, Akira, mi vida, gracias. Te quiero tanto, tanto, tanto. Alicia nomás no sirve como madre, dude. Alicia nomás no sirve, Gremlins. Pobrecita, Sofía Isabel. Pobrecita, mi vida. Gracias, Akira. ¿Le puedes contar una historia? Cuenta una historia. Ándale, ya se durmió solita. Mira. Gremlins, aplauso. Aplauso. Akira, al rescate, damas y caballeros. Porque esta Alicia nomás, ¿no? Alicia, qué decepción, ¿eh? Qué decepción. Uh, mariposa. Hola, mariposa. Ok. Bueno, Alicia, vete a, ¿cómo se llama? Limpiar esto, por favor. ¿Y qué más podemos hacer? Supongo que podemos subir la habilidad de travesura. Porque todavía no tiene tanto sueño. Entonces, vamos a subir esta, más opciones. Socializar. Trolearlos. Dos foros. Muy bien. Mientras tanto, en la Liga de la Justicia, Akira debería de... Ir a comer, ¿qué? ¿Cómo? Me dieron una promoción si ni siquiera fue al trabajo. ¡Dude! Esto está genial, dude. Oh my God. No sabía que eso podía ocurrir. Ok. Bueno. ¡Yay! ¡Felicidades, Akira! ¿Ves? ¿Ves? Akira es genial, dude. Es un genial padre y es un genial trabajador. Sí. Este, ok. Más opciones. Más opciones. Abre el refri y cómete un pedazo de pastel. Te lo mereces, dude. Te lo mereces. Alicia, estoy muy decepcionada de ti, Alicia. Hasta ahorita no has hecho nada bueno para tu niña. Este, ¿por qué? ¿Por qué esto está tan... Esto está cochino, ¿no? ¿Lo ven? Esto está... Mouse. Gracias. ¿Ves? Está bien cochino, dude. ¿Por qué no me deja limpiarlo? A ver, mujer, ¿le puedes limpiar, por favor? Transformar. No. No me deja limpiarlo, dude. No está cochino. Se ve cochino. Se ve cochino, dude. O igual y es la sombra. No sé. No sé. ¿Quién sabe? Este, bueno. Tú vete a trolear los foros y Akira va a comer. Genial. Ok. Estoy tratando de mandar cartas cadena a Jay Huntington y a este otro chavito de aquí. ¿Cómo se llama? Bernardo. A Bernardo. Ándale, Bernie. Estoy tratando de mandar las cartas cadena para terminar esta... ¿Cómo se llama? Esta tarea de aquí. Y también nos va a servir para levelear, ¿cómo se llama? La habilidad de travesura. ¿Qué más? ¿Qué más? Manda otra, por favor. ¡Yay! Subí de nivel. Genial. Socializar. Manda carta en cadena a Bernie. Muchas gracias. ¡Eh! Perfecto. Ok, ya terminé este. Ahora vamos a continuar con la habilidad de travesura en socializar y trolear los foros. Perfecto, perfecto. Akira, ¿has estado aquí todo el tiempo? Discúlpame. Discúlpame, Akira. Eres tan buena, tan buena persona. Tan buena persona. Y yo no ayudándote. No, hombre, compadre. No, hombre, discúlpame. Ok, ¿qué tal si? Híjole, tienes que programar, dude. Ok, ¿qué tal si programas un ratito y después te vas a dormir? Practicar programación. Muy bien. Y después te vas a ir a dormir por acá. Muy bien. Y Alicia, ¿tú cómo andas? ¡Eh! Aguantas tantillo, aguantas tantillo. Se me hace que me voy a esperar hasta que llegue a la mitad y después hacemos que vaya a comer, que vaya al baño y después que se vaya a dormir. Mujer, ve al baño primero, mujer. Ve al baño, ándale, córrele al baño. Corre al baño. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Y Akira, tú deberías de dejar de programar porque tienes que irte a dormir. Ándale. Ve, todavía tengo la carriola, dude. Déjame vender esta carriola porque no la necesito. Bye. Muchas gracias. Hola. Buenos días, solecito. ¿Por qué estás despierta a esta hora, mi vida? ¿Por qué quieres jugar? Bueno, juega con la tableta. Juega. ¿Cuál es para caminar este? Juega ese para que aprendas a caminar y a correr y a subir los escalones, por favor. Y gracias. El cabello todo loco con la pijama, dude. Cosita. Uvi, podemos ver qué es lo que está haciendo. Cosita. Mira. Está jugando memoria, mi vida hermosa. Ándale. Ándale, muy bien. ¿Y cuál queda? Ese y el otro. Muy bien. Muy bien, Sofía. Muy bien. Está usando las almohadas como sillita, mi vida. Sofía, te quiero tanto. Eres un tesoro. Eres un maravilloso tesoro. Akira, digo, Alicia no te merece. Akira sí. Akira es un genial padre. Pero Alicia no te merece. Eres demasiado buena. Eres demasiado buena. Me pregunto si puedo ir al baño solita o... Dude, ya puedo ir al baño, dude. Ya puedo ir al baño solita. Oh my God. Gremlins, gremlins. Espero que funcione. Creo que debe de funcionar porque es independiente. Creo que debe de funcionar. Ve la caminar y correr al baño. Es Sofía Isabel. Damas y caballeros, está haciendo del baño ella solita. ¡Vámonos! No, sabía que el rasgo de ser independiente iba a servir. Ok, muy bien. Estamos a levantar el platito que lo dejó por acá. ¿Dónde quedó? Aquí está. Dame el platito y lo vamos a echar por acá. Muy bien. Alicia, tienes que ir al trabajo, Alicia. Y tú también, Akira. Mi vida, vas a tener una niñera cosita hermosa. Pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio porque eso va a ser todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, no se les olvide de dejarle un like. Y nos vemos en el próximo episodio de Sims 4. Reto Not So Berry. Y que tengan un excelentísimo día. Los quiero muchísimo. Bye, bye.